Robo en progreso, blame country savings Hostias, vamos, vamos Vale, vamos a ir y vamos a hacernos pasar por gente normal O sea, pero tenemos que coger otro coche Vamos a ir y nos hacemos pasar por atracadores normales Y que les vamos a olvidar, les decimos Mierda, se me ha roto el coche Este, 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 de aquí, este, de aquí Que ese, no caemos todos en eso Nos hacemos pasar por atracadores normales Uy, pero la policía está ahí ya, me parece Les decimos que les vamos a olvidar, les decimos Compañero, te vamos a olvidar, no te preocupes Mierda, está ahí mucha policía ya Corre, 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 métete Da igual, suda de la policía, suda, suda Si, 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 ni caso, ni caso Ni caso, ni caso Compañero, ya estoy aquí Tranquilo, compañero, ya estoy Ya estoy, compañero, ya estoy Tranquilo, tranquilo, ya estoy, ya estoy Que no, que somos amigos No, señor Que no, que hemos llegado pronto Hemos llegado bien, no te preocupes Tú sigue con lo tuyo ¿Es que estás a sentir el miedo, policía? ¿Qué pasa? Yo creo que no sé qué decir, señor agente, de verdad Tranquilo, compañero, yo te ayudo, no te desmayes Tronco, tronco, escúchame, yo te ayudo, tronco Vale, yo lo que quiero es Sin pinchos y al menos un segundo O al menos montarme en el coche Por el rehén Vale, pero me puede confirmar Señores, ¿por qué cuatro personas aquí? Tranquilo, compañero Estamos contigo Yo es que no entiendo nada Yo creo que estoy secuestrado Yo creo que estoy secuestrado Dice ese Bueno, señor, es que un segundo sin pinchos Sí, sí, un segundo y sin pinchos Pero ¿por qué se me mete toda la gente aquí? Pues nada Somos todos colegas Somos todos colegas Somos todos colegas Un segundico Para nosotros, un segundico, ¿eh? Un cargo también ha entrado Aquí ha entrado todo un poco Vale, vale, pero el rey no tiene que venir conmigo, señor Compañero, ¿has completado el robo ya? ¿Has completado el robo ya? Pues no, no ¿Pero dieron cuánto te queda? ¿Cuánto te queda? 215 segundos 215 todavía Me cago en la leche Me ha hecho el trato, tío Me acabo de empezar con esto Joder, tío Vale, a ver Escúchame Yo solo te quiero ayudar, ¿vale? Compañero, yo te quiero ayudar Vale A ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Dime, a ver, ¿qué plan tenías tú? A ver, yo le digo la verdad Yo es mi primer robo a banco encima solo Uh, el primer robo Mal vamos, compañero Mal vamos He robado el Lamborghini Y he secuestrado uno Vale, escúchame, mira Escúchame, vamos Cállate Vamos a hacerle así Cállate Vamos a ver Yo te voy a enseñar Porque yo soy un atracador experto Soy un atracador experto Vale, compañero Mira Vamos a hacer la maniobra evasiva ¿Qué te parece, chumacho? La maniobra evasiva, ¿vale? La maniobra evasiva cuenta de lo siguiente Tú te pones ahí delante Y habla con la policía, ¿vale? Le dice Mira, tienes que decirle lo siguiente Mira, he cambiado de opinión Agente, estamos hablando ¿Se puede usted marchar, por favor? Espérate que es un rehén también Ahora venimos Espérate Tú hazme caso Ponte ahí en la puerta A ver, tú cállate Déjame hablar a mí Me cago en la leche Ponte ahí en la puertesica Policía Ponte ahí en la puertesica A ver, escúchame, escúchame Compañero, díselo, díselo Compañero, díselo Díselo, díselo ¿Le digo que somos policías ya? No, 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 espérate Espérate Díselo, díselo, díselo Díselo, díselo Díselo, díselo Maniobra evasiva Ponte ahí delante De la puerta Maniobra evasiva Evasiva Pero bien evasiva Mira, compañero Vente, vente, vente Ponte ahí, ponte ahí Ponte adelante de la puerta Que sí que puedes salir de ahí Que ya lo sé Sal de ahí ¡Que salgan de ahí! ¡Hostia! A ver No se vuelva, loco Seguro, por favor, se los pido No, no entiendo Es mi primer atraco Soy 4 Estamos haciendo una cosa, gente Puede marcharse Que nos está molestando Ahora venimos Sal pa' afuera Vente pa' afuera, casquitos Vente pa' afuera Que hay muchos rangos Ahí está la puerta de rangos No te rayes Ven aquí ¿Seguro? Sí, hostia Claro que puedes salir Ponte aquí Ponte aquí donde estoy yo Y llama a la gente Dile que venga Tranquilo que tienes rango Tranquilo Un momento, un momento ¿Alguien tiene comida? Que me estoy muriendo Joder, ahora ven Ahora ven el momento de comida A ver, compañero ¿Ya lo has atracado ya? Sí, ahora sí Vaya me fío Vale, pues venga Levanta las manos Levanta las manitas Levanta las manitas Y el culo abajo Levanta las manitas Muy bien, así me gusta Somos policía Está detenido No me jodas Tranquilo, agente Ya está detenido Yo quiero abogado Muy bien, muy bien Así me gusta Esto que es muy bueno Esto lo puede ser Van engañado Otro caso resuelto Otro caso resuelto Por los superagentes Ya puedes levantarte Compañero Ya puedes Policía Otro caso resuelto Por el agente de policía Harry Callaghan Muy guapo Muy bien Muy buenas Todos los que paséis Por el Exxon HD Bienvenidos a nuevo canal Hoy es un nuevo vídeo De GTA Hoy chicos Por fin nos hemos hecho Mafia, ¿vale? Y hoy Os voy a enseñar Nuestra zona De mafia Que nos han puesto Una casa Y todo Guapa Tomolongui Y vais a verla Primero de todo ¿Vale? En esta zona Podemos hacer Muchas cosas Como por ejemplo Guardar Y sacar el coche Comprar armas Comprar francotiradores Metralletas De todo ¿Vale? Básicamente La zona que nos han dado Es esta casa de aquí Que es como la casita Esta que está aquí En el Fuera del mar Y al ser mafia Pues puedes robar Bancos más grandes ¿Vale? Entonces ahora podemos Hacer el robo Super grande Super pro Si no cogemos los bates Y vamos a liarla Por ahí con los bates Vamos a liarla Por ahí Que puede ser Una de las risas Muy bien Severete Muy bien Y otra vez Con el pecho Madre mía Jefe Vaya hostia Me ha dado Venga Súbete Pero quieres subirte Macho Y me mata Tío ¿Me he matao? Joder macho Qué inútil eres De verdad Qué manía me tiene Como sabe Que voy a ser El próximo jefe Mentiros huevos Chaval No habrá un próximo jefe Cuando te hagas esto Me avisas Cuando te hagas esto Podrás ser el jefe Me voy a llevar A extorsionar Somos la nueva mafia Y tenemos que dar Ejemplo de tal Aquí lo quedamos de pie Compañeros Ahí está Perfecto Qué suerte Tiene Qué suerte Qué suerte Tiene No te rompe el coche Ni para atrás Esta vez no las tenía todas conmigo La verdad Tiene que caerse de pie el coche Sinceramente Mágicamente ha caído de pie No sé ni cómo La verdad Compañeros Mira hay un coche aquí Un tío aquí Oye tronco Tronco Parate Espérate 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 Uuuu Madre mía Cuidado No estoy petando la rueda No estoy petando la rueda Tiene una petada Tiene otra petada Tiene el coche jodido Tiene el coche jodido Tronco Bajate del coche Tranquilito Que te meto un tiro Tronco Baja Eh 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 Tronquito Quieto Tienes tres segundos Para estarte quieto Uno Dos Tronco Tiene la leche Tío Ya llegamos Ya llegamos He tenido que tirotear Lo siento Es que estaba yendo corriendo Tío Estaba yendo corriendo Repárate el coche Y tres horas aquí Que se lo vamos a reventar Lo voy a Lo voy a solicitar Hay que ponerle las esfuerzos rápido Que este se va corriendo El mongole este A ver Tres, dos, uno Ya Ahí está Ahí está Ahí está ¿Dónde vas, carapán? ¿Tú no sabes quién manda aquí, tronco? ¿Qué estás intentando hacer? Tontainas ¿Quieres que te enseñe quién manda? ¡Mira tu coche de mierda! ¡Mira lo que le hago, tonto! ¡Mira, mira, mira! ¡No! ¡Dale duro! ¡Me cago en tu madre! ¡Mando a mí, idiota! ¡Mira lo que le hago a tu coche, tonto! Está saliendo mucho humo, eh. Que no, que esto no peta, loco. ¿Cómo va a petar con un golpe de mate, tío? ¡Yo, mira, le estoy pegando a este coche rosa! ¡Rosa! ¡Y te voy a partir las piernas y vas a parecer una babosa! ¡Bosa! ¡Uh! Te reparen el coche y lo revientan después a batazos, ¿sabes? ¿Has usado el teléfono? ¡Que has usado, tonto! Estos bates los carga el diablo, eh, tío. Estos bates con la broma. Díselo, tronco, díselo, díselo, díselo. ¿Quieres que te lo diga o no quieres que te lo diga, tío? Díselo, díselo, díselo. Díselo, tronco, díselo. Dile quién manda aquí, dile quién manda aquí. Díselo, díselo. Mi jefe, tío, mi jefe, no. Es el que manda en este puto barrio, tío. Eh, ahí. ¿Te queda claro, Parguela? ¿Te queda claro? ¿En dónde mando? ¿En dónde mando? ¿Dónde mando? Díselo, díselo. ¿Dónde mando? En este fucking barrio, tío. Ahí está. En este fucking barrio. ¿Lo has escuchado, Parguela? ¿Eh? ¿Te ha quedado claro? Eso espero. Ahora te vas a quedar aquí. Creo que no se ha visto la pasma. ¿Qué pasma ni qué pasmo? Tronco, tronco, ven aquí, tronco. Díselo, díselo, compañero, díselo, díselo. ¿Ves tu coche? ¿Ves tu coche? ¿Qué? Estate quieto, estate quietito. Estate quietito ahí, que lo estoy reparando. Dile quién manda, tronco. Dile quién manda en esta ciudad, díselo. Díselo quién manda. ¿Tú sabes quién manda, tío? ¿Ves esta festa de aquí? El control del puto barrio, tío. Eh, ¿lo has escuchado? Mando yo en el barrio. ¿Te queda claro, tronco? ¿Te ha quedado claro? Sí, sí, sí. Ten cuidadito, tío, porque... Ten cuidadito, eh, ten cuidadito. Espérate que te voy a dar un regalito también. Parecemos más casas de barrio en vez de más fiosas, ¿sabes, tío? Pero no pichas. Es que era nuevo. Uy, uy, perdón, perdón. Uy, compañero. Compañero, estás bien. Cuando el jefe te diga que te puedes ir, te puedes ir. Mientras tanto, estás quietito ahí. Tú ya sabes quién manda aquí en el barrio, dilo. Dilo, dilo. ¿Quién manda aquí en el barrio? ¿Quién manda? ¿Quién manda en el barrio? Dilo. Tú. Muy bien, así me gusta. Coge el coche y lárgate. Venga, rápido. Pírate, tronco. Pírate de aquí. No te quiero volver a ver, tronco. Que no te quiero volver a ver por el barrio, tronco. Venga, coge el coche y te largas. Coge, hijo de puta. Y corre la voz de aquí. Que mata al jefe, eh. Hijo, me mata a mí, mongolo. Que te vayas, tronco, que tú no has visto nada. Te mando yo, tronco, aunque esté muerto. Jajajaja. Si te pegamos un par de tiros seguro que corre. Mira, mira, mira cómo corre, mira cómo corre. Pero... ¡Seréis idiotas! ¡Nosotros me habéis matado! Te lo juro, tío. Es que así no se puede trabajar. Así no se puede trabajar. Así no es manera de trabajar, la verdad. Tenemos que ir a la gente y decirle a ver quién manda en el barrio. Ahí. Venga, vale. Venga, vamos a ver quién manda en el barrio, venga. ¡Tronco! ¿Quién estás llamando, tronco? ¿Pero tú sabes quién manda en el barrio o qué? Tú, tú. Muy bien, así me gusta. Y ahora lo vas a expandir por ahí, venga. Tira para allá. Jajajaja. 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 ¿Cómo es lo que somos, eh, tío? Vamos a la poli. Espérate, a ver si encontramos algún coche accidentado por aquí. ¿Hay uno? Ah, pero no está el tío. Ahí está el coche pero... ¿Pero para qué te bajaste el vero, tonto? ¿Quién te ha mandado que te bajes? ¡Cuidado, tronco! Oh, atrás ha pasado el coche. ¿Qué coño? Uy, esto no sabe quién soy. Esto no sabe quién soy. ¿Tú no sabes quiénes somos? Tú no sabes quiénes somos, tronco. ¿Tronco? ¿Dónde vas, tronco? Tienes tres segundos. Tres, dos, uno... Muy bien, tronco. Muy bien. Tú lo has querido, tronco. Jajajaja. Ahora te vas a estar quieto ahora. Nada. Te vas a estar quieto ahora, eh. Cámate, calma. Te guacho. Me cago en la leche. Te llamo guacho. Tronco, me estás vacilando, eh. De mí no me vacila nadie. Es que no se paraba, tío. Tronco, estate quieto. Te reviento otra vez, ¿vale? ¿Te vas a estar quieto ahora, tronco? Ay, madre mía. ¿Te vas a estar quieto ahora? ¿No te vas a estar quieto? Pues nada. Pues toma hostia fina. Es que tienes estar quieto. Policia, policía, policía. Vámonos. Mira, mira. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Tengo una aquí, mira. ¿Quieres preguntarte a ver si tú sabes quién es? ¿Sabes quién manda aquí, tío? ¿Quién manda aquí, tronco? ¿Tú sabes quién manda aquí? Eh, creo que vos. Muy bien, así me gusta, tronco. Venga, puedes pasar, crack. Controles el mejor. Pasa para adelante, venga. Hostia. Una policía. Tronco, ¿tú sabes quién es el mejor? ¿Quién manda en el barrio, tronco? Para la calle con el coche, tronco. Ah, si es un NPC, tío. Sí, otra vez está pasando lo mismo. Vamos a preguntarle si saben quién es el jefe a esos. Los que están con la guitarrica. No, no, esos no. Que no los podemos pegar a esos. Y nos van a vacilar, ¿sabes? Oye, tronco. Soy yo el jefe, tronco. Yo soy el jefe. ¿Te ha quedado claro? Dame 50 euros. Eh, 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 eh. Venga, ya, mira. Te vas a enterar, tronco. Te vas a enterar, tronco. Hola, hola, hola. Toma, desgraciado. Bueno, métele, métele, métele con el barrio del coche, loco. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es eso? ¡Ah, qué perciera! ¡Me ha tirado, me ha tirado, me ha tirado! ¡A otra peña! Hay que meterle a este, eh, con el bate. Hay que meterle con el táser. Lo he metido, lo he metido con el táser, lo he metido con el táser. Hola, por tanto, delincuente. Ahora, ¿qué te pasa, tronco? Ahora, ¿qué te pasa, eh? Ahora, ¿qué te pasa? ¿Me vas a dar los 50 euros a oro o no, tonto, eh? Ahora, ¿qué? Dale los 50 euros para el cajetillo de tabaco, coño. Pues toma, igual esto te gusta, ¿eh? Venga, 50 euritos, es rápido. Toma, 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 toma. Para que me deje tocar los huevos. ¿Quién manda aquí? ¿Quién manda aquí? Deme quién manda. ¿Quién manda, eh? ¿En este barrio? Ahí estamos. He dicho 50, no 5, tronco. ¡Huevos, huevos! Es que es malo que es conduciendo el pavo, tío, de verdad, eh. Ya está, se le ha jodido el coche, se le ha jodido el coche. Tronco, dame los 50 euros. Las deudas son las deudas. Dame los 50 euritos, tronco. Aquí soy yo quien mando, tronco, damelos. Dame los 50 euritos, venga. Ahí está. Muy bien, así me gusta. ¿Qué manda aquí? ¿Qué manda aquí? Dilo. Tres tíos pegando a los coches combates, ¿sabes? Pone uno ahí en la alerta policía. Y se llama la policía, llamarle a la policía. ¡Somos los únicos tres policías que hay! O sea, salimos, salimos como polis. Vale, vale, sí, es verdad, es verdad, salimos como polis. Le preguntamos, ¿qué pasa, caballero? Le decimos. Ajá, ¿qué? Eh, ¿qué está pasando aquí, compañero? ¿Qué está pasando aquí? Ah, pero esto es corrupción. ¡Esto quedó el fío! ¡Sabe que somos nosotros ya! Capitán, Capitán, me informan de que hay tres personajes pegados en el combate. ¡Pegando combate, me estás diciendo! ¿A ti te han pegado con el bate, tronco? Pues con el puño te tendrían que pegar, por tonto. Este coche confiscado. Confiscado el coche este, por listo. ¿Pero qué coño? Este, 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 este de negro, este de negro. Que lucido, tío. De la chaquetilla blanca, ¿tú sabes quién es el jefe? El jefe soy yo el jefe, tronco. Sí, sí, tío. Vale, tío, jefe. Díselo, díselo. Pregúntale, pregúntale, tú, pregúntale. ¿Tú sabes quién es el jefe o no, colega? Sí, 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 él es el jefe. Muy bien, tronco, tú eres legal. Tú eres legal, tronco. Dale cinco euros. Yo soy legal. Dale cinco euros, que es legal. Dame, dame pa' un chicle. Me hace gracia que sale el otro. Sale el otro. Pero bueno, qué corrupto que es esto. Tronco, ¿tú sabes quién es el jefe? Sí, sí, tío. Eres tú, hermano. Ahí estamos, hermano, compañero. Ya está. Todo el mundo sabe quién es el jefe. ¿Has visto? Partiendo coches es como se gana. Cómo sabe la gente quién es el jefe. Partiendo coches. ¿Habéis visto quién son los jefes, compañeros? ¿Habéis visto, no? Ahora quiero que en los comentarios me pongáis quién es el jefe. Quiero que me pongáis en los comentarios. Quiero que me digáis en los comentarios quién es el jefe, compañeros. Eso es lo que quiero. ¿Sabéis quién es el jefe o no, colega? Ahí está. ¿Quién es el jefe? ¿Troncos, eh? ¿Quién es el jefe? Con todo el barrio, tío. Todo el barrio. Desde Los Santos hasta Paleto Bay, tío. Ah, hasta Paleto Bay pasando por Gandía Choro. Jajaja. Joder. Aquí duerme el severete. Aquí, mira. En esta casa de la... Ah, ya está. Aquí. Pone Snorkey. Pero duerme el severete, en verdad. Ponte, ponte en la casa. Como es que te he enseñado. Ponte dentro de la caja a dormir, tronco. Así me gusta muy bien. Jajaja. Jajaja. Jajajaja. Jajajaja. Tronco, no me gusta que duermas así, eh. Te voy a partir la... ¡Pero apártate, cojones! Jajaja. ¿Por qué otra vez? Soy el único que no te ha matao. Soy el único que no te ha matao. Es que está... Va cegao con el bate. Va cegao, tío. Va cegao. Yo lo voy a pegar y... Y pega a quien le da la gana, tío. Jajaja. Mira, tronco. Como no has dormido bien, te la voy a partir. Te voy a partir la mierda de casa. Esta que te dice con mis propias manos. Mira, tronco. A tomar por culo. Jajajaja. Que mala persona. Jajajaja. Lo que estamos liando con un bate de mierda, ¿sabes, tío? Mira, tronco. Yo le pego aquí y no se rompe. Mira, tronco. Eh. Jajajaja. Que se está quemando. Que se quema. Que se quema, loco. Se quema. Que se quema. Ha muerto mis pies. Ha muerto mis pies. Así me gusta. Cómo no te voy a pedir. Ha salido volando. Ha salido volando, cabrón. Jajajaja. ¿Estás enterado de quién es el jefe, tronco? Joder, que sí me he enterado. Jajajaja. 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 Me has... Me has mandado directamente al hospital. Reír en el hospital. Me he perdido todo. Jajajaja. 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 Es que no tengo igual todo, ¿sabes, tío? Sí, sí. Es que ahora somos una banda mafiosa. Ahora tenemos que actuar así. Sí, claro, sí. Bueno, compañeros. Espero que os haya gustado un montonazo el vídeo. Si os ha gustado y queréis más, dadle un superlike, favoritos, suscribíos a esta vez y hasta mañana. Adiós. 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 Adiós.